Érase una vez un gran país indeciso sobre su futuro, entre el extremista que lo resolvía todo a golpes y gritos, el príncipe y su princesa, que desde su castillo decían ser parte del pueblo, el duque de la fortaleza encementada llena de ratas, y el eterno adolescente que no sabía a quién escuchar. No coman cuento, en un gobierno del Frente Amplio, los acusados por corrupción no tendrán inmunidad. Usted tiene el poder para cambiar. Hágalo. Edgardo, que nadie se quede atrás.